Buenas gente, estamos en FIAR, otro capítulo más Y... si mal no recuerdo me había quedado en el ascensor BISOP, BISOP, a ver cuál es... El 1 de febrero fue la última vez que jugué y estamos a... Veinti... Creo que estamos a veintisiete, veintisiete de... De abril estamos O sea, llevo tiempo que no juego, eh Pues esta sería el último Esta de aquí arriba, el guardado rápido En BISOP nos quedamos Que estaba el gordo este que nos había mandado ir a por unos documentos o algo Y el hijoputa nos había traicionado, se había ido corriendo No sé qué tal se oye Creo que lo voy a subir un poquillo O si no subo el de Windows, que seguro que es el de Windows el que está abajo No, el de Windows está al cien A ver, música, diálogos, efectos de sonido Vamos a subirlos un poco Vale, ahora se oye mejor F para recoger botiquín ¿No puedo? ¿Por qué? Ay, ni me puedo curar Vale, pues a ver a dónde tenía que ir Creo que me había guardado aquí Objetivo de mirar Creo que era un compañero niño de estos Digo, no le di palo Vale, esto me marca las balas ¿Qué es lo que hace, hijo de puta? ¿Cómo se cura? ¿Por qué no me deja curarme? ¿Era la H? La H Es un botiquín ahí llegante Ya, más rincón de aquí palmo Me mató No esperaba que fueran a hacerme una redada ayer Pero ya no me pillan otra vez Vamos a cargar por si acaso Tenemos un botiquín ahí que de momento no puedo curarme Es que esta vez ni he abierto la puerta Ahora se ha abierto la otra, ¿eh? Por esto, por esto Cargamos No me deja Coño Me estaba curando Soy malísimo, ya os digo Pero no vuelvo a morir Vale, ahí no he querido parar el tiempo Por si acaso Me carga Me carga, coño Qué lento, cargando Joder Eh, que me estaba curando Joder Pues sí, sí que vuelvo a morir Vale Eh, a lo mejor Me vendría mejor otra arma, ¿eh? Esta Porque esa es un poco lenta F Cuidado Mierda, tiene una granada Me equivoco de botones, tío Me he quitado yo toda la vida con la granada A ver A ver, centrémonos, coño F Es que la F es recoger armas Mira que Vamos a pillar el botiquín ¿Qué coño que es ese de los gatos? Eh, hay vista aquí Hostia, pues como me venga uno de los grandes Estoy muy jodido, ¿eh? A ver, tengo que dejarme Esta para estos Y creo que la otra va a ser mejor para los grandes Y las dos, ¿no? Debería dejarme a hacer una granada Ahí viene No le he matado Vale, vamos a cambiar de arma A ver Vamos a hacer aquí un F5 Me ha gustado, ¿eh? Hostia, que hay más No dispares Eh, me alegro de volver a verte Estos son mis amigos ¿Qué pasa? ¿Hay algún modo de abrir estas puertas? Por metracia, no Me han matado, de hecho En varias veces Vamos a pillar el botiquín ¿No hay nadie contigo? Es increíble que le han sobrevivido tanto tiempo ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Apártate Estoy apartado Ah, por ahí es una arma Ahí va Aquí vale Ya está Es ocultar experto en demoliciones Ahí tenemos otro botiquín ¿Veis con las pistolillas un rato? Le vendría bien un remake a este juego, ¿no? Porque Tiene muchísimos años Es un buen juego ¿Nos vas a enseñar dónde está el rehén? Yo que sé dónde está Es buen juego Pero el problema es ese Que Yo para poder jugarlo He tenido que instalar Parches de subtítulos De resolución Y De traducción O sea, un montón de cosas Y yo sentí que haberme puesto Y enfermo ¿Cómo que será por aquí? ¿Dónde coño está el rehén? Eres el experto en explosivos En efecto No te preocupes Yo no voy a hacerte nada Quítame esta mierda de encima, por favor El que montó esto es todo un profesional ¿Y se supone que me tengo que quedar más tranquilo? Puede que él sea un profesional Pero yo soy un maestro ¿Una alarma de incendios? Se activó en una oficina de seguridad de ese piso Dejas que apagarla para poner en marcha los ascensores No, es mejor la otra Pues más balas de control 70 No, falta de más balas ¿Qué tengo que hacer? Vuelve a activar los ascensores, tío Ah, vale Vamos los ascensores ¡Rápido! Tenemos que salir de aquí invitando Guardando punto de control Muy bien por aquí Señor Bichock ¿Tiene idea de por qué le tomaron como rehén? No, estaba посentando más Granada, no, no heaprès 그러bido una granada ¿Me deja? ¿Qué tipo de grupo de trabajo es? Es por arriba, eh ¿Y dónde está su hija ahora? ¿Me voy a dejar alolygarlo, no? ¿Me puedo curar otra vez? Sí A ver si va a ser por aquí en vez de por arriba Mira Sale aquí yo Esto también me viene bien Vale, por arriba, sí No hay más camino por ahí Las pistolillas meten un huevo Esto huele a emboscada Ese botiquín no puedo cogerlo Ha dicho activa los ascensores Tiene que haber un panel Me da que aquí está la niña, esa sangre No huele bien ¿Puedo subir aquí? No Tiene que haber un panel en algún lado Aquí seguramente Esto es, ¿no? Actívate ¿Dónde estás, niña? Sé quién soy Yo también sé quién soy Pero mira, aquí está, hija puta Genial, los ascensores ya funcionan Pero ahora las puertas de seguridad se están cerrando Tendrás que encontrar otra forma de llegar al tejado Holiday, ¿podéis escoltar al señor Bishop? Lo cuidaremos bien Lo cuidaremos bien Lo unirse con Holiday y Big Shop en el tejado Vale, esto ya funciona, ¿no? Pues pillamos el ascensor y a tomar por culo Yo también sé quién soy Me sé la historia Coño, sal Porque como pone, no me deja salir ¿Alguna teoría? Voy a necesitar trabajar en el laboratorio Muy bien, vuelve al tejado y espera Puede que tarde un poco en conseguirse un transporte Conforme Conforme Hay alguna subida por aquí A ver Sí, y esto Por aquí es Espero que no me salga aquí la niña Que tenga junto a su madre Vale, hay que saltar por aquí Por ahí, por ahí No se puede ir ¿Qué cojones ha sonado? No me deja llevar eso Bonita escena Supongo que si me caigo ahí La palmo directamente Así sale alguien Guardando punto de control Muy bien Esto está cerrado, ¿eh? Esto está roto Supongo que podré bordear por aquí Fuera Ah, que pistas A ver No me voy a llevar No, por esa no me deja No, por esa no me deja No, me te lo pones Está aquí Vale Vale, vale, vale Hay gente Venid por aquí Ahí hay gente Las pistolas Están guapísimas, ¿eh? O sea Mete más la pistola Que la mierda Fusiles, ¿eh? O subfusiles, más bien Cuidado porque esto explota, ¿eh? Si mal no recuerdo Tengo que alejarme Que como deja eso No podemos Me quedo sin pistolillas Oye, hay uno No sé si está muerto Necesitamos refuerzo Necesitamos refuerzo No sé caso, esa Granadas y pistola Vamos a cargar las pistolas Y vamos a pistolillas G2, no sé qué No son las que tengo, ¿no? Sí Son las que tenía Nos pillamos balas 70 Esa no Si viene alguien por ahí Le mete un picardón Eso Me ha avisado Queda uno Ese de allí A izquierda no ha muerto Ahora sí que podría volver Y pillar botiquines Pero bueno Podéis sobrar De botiquines Tenemos un camino por aquí Y otro por aquí ¿Comunican? Sí, comunican Vale Dan demasiados botiquines Yo creo O sea, que tengo aquí una O sea, eso Salgo por los aires Acércate, acércate Ya verás Lo que te espera No acércate Que te acerques, hostia ¿Dónde coño estaba? Se ha metido por aquí Y ha desaparecido En serio Estaba aquí Lo he perdido ¡Luna linterna! Esto creo que lo cogía directamente No toque darle ningún botón Así que mejor Un helicóptero Supongo que hay que bajar Los equipos de rescate Van a abandonar La búsqueda de Jankovsky Espero que solo se haya Volpeado la cabeza Y esté pagando Amnésico por el puerto Ese soy yo, ¿no? Jankovsky ¿Y por qué cojones? ¿No me buscan? Estoy aquí haciendo Todo el trabajo Ojo, macho Ojo, macho Vas a tirar una De estas No sé si le he matado Sí Se ha dicho Baja El campo No se ha matado 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 ya que te de uno de estos tiene que ser jodido no se como se llama esto exactamente pero bueno que no es esta escopeta vale, a ver por donde tengo que ir supongo que por aquí vamos a recargar, no tengo mas balas 15 como me vengan varios puede ser un problema vamos a hacer un F5 aquí vale esto que cojones es estos son como minas de proximidad creo pero no se porque no me deja cogerlas esta pistola no tiene balas y esta es distinta yo creo voy a tirar la pistolilla y me llevo estas que tienen por lo menos dos mas balas no se buena mierda reflejos potenciados vale por donde cojones voy aquí arriba no hay nada por aquí ya he pasado así que dudo que tenga que tirarme esto se tiene que abrir o algo no me habré dejado nada creo que tuviera que pulsar un ordenador vamos a mirarlo vamos a mirarlo esto es lo mismo por ahí he subido yo no? no se estoy un poco perdido ahora a ver si a lo mejor va por tiempo o algo y se abre solo a ver subir por arriba no porque no hay subida después a terminar tiene que haber algún ordenador o algo que no he activado la misión no me dice nada o que? haz esto haz lo otro a ver para donde cojones voy ascensores por aquí no me suena haber pasado la verdad si por aquí bajé yo creo la primera vez creo que por aquí fue por donde bajé vale pues que cojones hago tío y esto no corre o que? este tío no corre a ver ahora si corre no se donde le he dado ahí no hay nada nada hasta en el mismo sitio de antes salida no se vamos a mirar por si acaso estamos en el tejado bien como lo lleva señor bisop? creo que voy bien debería volver a subir ya me imagino por aquí lo mismo no he venido si han salido ahí hablando creo que voy bien vale si iba bien punto ciego yo pensé que tenía que activar los ascensores a ver si puedo pillarlos no no eso no va a ser humo vengo contacto con el enemigo esta buena mantiene una bomba esperate que se vaya el humo cuidado este arma es bueno este arma es bueno no tengo 3 3? vale 3 5 4 se aplicó eh donde estas asoma esa cara vamos asoma asoma esta va detras de esta el cabrecío del gordo ese que se fue corriendo como que granada no buena mierda granada las tiras peor que yo ah hijo de puta estoy intentando cualquier tipo necesito ayuda a cubierta es que ellos saben donde estas tu en todo momento estoy estoy muy bien dios de puta asoma asoma esa no me la haces hay otro un tiro me tengo que estar curando eh osea dan muchos botiquines si pero hay que ir con cuidado enemigo enemigo cuidado por la lava ese no ha muerto cuidado ese no ha muerto que es esto penetrador no se que creo que este arma estaba guapa eh si es la que creo he cogido la misma entonces no esta la aqui es que se que te daba nada porque eso lo he visto yo pistolilla si voy a llevarme la pistolilla pero cual he quitado que tengo que quitar esa vale tenemos camino por ahi y por aqui a ver si comunico voy por aqui primero vamos a ver vamos a ver como ha quedado su cuerpo en toda la cabeza esta eh la otra la otra no se si si la otra en la cabeza tambien todas en la cabeza yo creo si 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 las tres en la cabeza bueno ha desaparecido osea como no ha muerto de la primera tio vale vale y aqui esa no esa es la mierda ultima hora sobre armaca un portavoz de la empresa ha confirmado que muchos empleados se encontraban trabajando cuando se produjo el incidente aunque no tenemos noticias sobre su estado se acaba de cerrar la puerta esta por aqui vale no es por aqui si la SP este es gratis si vale este se hay que armar vamos a poder hacer la limita repito de ella este es tanto guapo creo que es el mejor pero no se me olvido nos vamos parando sacandos de aqui no se me olvido bisop ha caido repito bisop ha caido guay que le den a bisop era la seguridad de la ATC estos son mios o son suyos? completamente es que no quiero gastar una bala asi a lo tonto fuego amigo a mi no me ha parecido muy amigo creo que me ha parecido muy amigo que coño esta haciendo la ATC supongo que pensaba que se iria de la lengua dios espero que te equivoques lo investigare hijo de puta que coño ah que esto es una metralleta ostia yo pensé que pensé que solo era un disparo que coño? hay uno aqui por aqui voy a ver donde me carga esto voy a ver donde me carga esto no me ha parecido muy amigo creo que apuntaban deliberadamente este aviso que coño esta haciendo la ATC por lo menos supongo que pensaban que se iria de la lengua dios espero que te equivoques lo investigare no se si le he dado eh ahora si vale ahora vamos con esta porque no es lo que es asoma asoma por culo deberia venir otro mas eh ahi esta ahi no les estoy dando eh coño me he equivocado de boton esta por aqui por ese lado que no te reconozcan ni tus hijos que no te reconozcan ni tus hijos no te reconozcan ni tus hijos ni tus hijos si te reconozcan ni tus hijos fijo pute que esta por aquí que no te reconozcan, no te reconozcan ni tus hijos pienso que no te reconozcan ni tus hijos ¿Dónde está? Recargarme. Quedaba uno por arriba, eh. Vamos, vamos. ¿Dónde estás? Sal a jugar. A lo mismo le he matado, eh. Sí, creo que me la habré cargado. Un poquito de escudo. Este camino. Pues aquí ya he estado yo, ¿no? No veo nada. Y es que si voy por aquí me lleva al mismo sitio de antes, ¿no? Por ahí abajo no vienes. Así que tiene que ser para allá. Por aquí. No te lo has oído, eh. Dame bombas o algo, tío. No me dices botiquines. Por aquí. Uno menos. Hostia. No recordaba que se viera tan mal con el... Vale. Eh, no me mato, ¿no? Hay que bajar por aquí. No se hagas aquí, niña. Encontrar. 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 La forma de volver al... El interior principal. ¿Qué cojones? ¿Eso está electrificado o qué? O es gas. Eso es gas. Vale, vale. Por ahí hay gas. Por ahí podemos salir volando. No habrá nada por aquí abajo, ¿no? No habrá nada por aquí abajo, ¿no? Lo suyo sería... Lo suyo sería... Bueno, claro, subir para arriba, pero... Lo suyo sería... Vale, pues si hay gas aquí... Lo suyo sería... Debería explotar el gas, ¿no? Y yo... Esto no sé... Al agua. Aquí estamos seguros. No, pero no era este el arma que yo decía. A ver, este no está mal. Pero hay otra que... Que... Es una que cuando les pegas un tiro... Los desintegras directamente. Eh... No tendré que pasar por ahí, ¿no? Ah, vale, vale. Hemos abierto aquí con la explosión. Bueno, pues vamos para acá. Eh... ¿Qué ha pasado con la niña? Eh... ¿Qué ha pasado con la niña? Guardando. No, no es la niña. Eso es la mierda de buses estas. ¿Esto dónde cojo por ahí? Eso... Por ahí no se puede pasar. Pero por ahí sí. Más gas, no se jode. Vamos, vamos. Tenemos un botiquín aquí. Lo voy a pillar. Vamos... Tenemos un botiquín aquí. Lo voy a pillar. Vamos... Bien. Esto no me hace nada. No, no me hace nada. No, no me hace nada. Oh, que... Su puta madre. No me he matado de mirada. Casi me como la granada esa. Vale. Esto es la otra parte. Entonces... Vale. Hemos cruzado. Sí. ¿Qué coño quito eso? No me va a dejar acercarme, ¿no? Imagino. Aquí abajo. No creo que sea buena idea acercarme porque... El fuego quema, ¿sabes? Es raro. A ver, cúrate. Me voy curando. Ah, así puedo pillar los botiquines. Esto no sé qué hace. Ah, esto quita el fuego. No va por tiempo, ¿no? Vale, con esto creo que imagino que ya podré pasar. Por las escalerillas esas. No sé. La niña, la niña. ¿A dónde estás? Claro. La dejaron en la oscuridad. No sé. La dejaron en la oscuridad. La dejaron morir en la oscuridad. Ya. Disco. No voy muy a gusto con este arma. Así como principal. Está mejor. Pero con balas. Tenemos un camino por aquí y por aquí abajo. Pero esto no me lleva a ningún lado, ¿no? No tiene pinta. Hay una válvula aquí. A ver qué hace. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ni puta idea. Pero bueno. Vamos a hacer un F5 aquí. Y vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Llevo 39 minutos casi. Así que yo creo que está bien de tiempo. Así que nada. Lo dejamos aquí. Y para el próximo pues seguimos desde este punto. Nos vemos. Más. Más.